Buenos días chicos, ¿cómo están? Por acá me voy a sentar a editar chicos Pero me puse a hacerles Un videito de lo de la boda Y así Pero me voy a poner a editar chicos, estoy emocionada Porque hoy es el vlog De la boda Y quiero apurarme porque tengo muchas cosas que hacer Tengo que ir a sacarme sangre hoy Quiero aprovechar hoy porque hoy es jueves Entonces jueves, viernes y probablemente el sábado Ya esté listo y el lunes me toca Ir a ver al doctor otra vez Entonces quiero ir a sacarme la sangre Y hacerme las uñas de los pies Que normalmente no me voy a estar haciendo las uñas de los pies Pero me lo quiero hacer para que me lo limpie un poquito mejor ahí Y también porque ya tengo mis uñas Y no me las quiero dañar y sobre todo porque tengo el vino tinto Obviamente puedo usar guantes Pero no sé, me va a miedo que se penetre ahí Y me manche las uñas Entonces quiero que me lo haga Porque ya ven que el sábado Tenemos esto de la reunión, de la fiestica De la prima de Peter De la prima de Peter así que Quiero tenerlo pues arreglado Y ya luego yo normalmente me lo hago yo Pero lo único es que no sé por qué no me están durando Cuando antes me duraba muchísimo Y después dije ¿Sabes qué? Yo creo que sé por qué no me dura Lo que no me está durando chicos Es por la razón de que Estoy utilizando muchos zapatos cerrados Muchos zapatos deportivos Y como que Siento que no me dura mucho por eso Porque cuando uso cholitas pues sí Pero bueno Déjenme ponerme a editar Son las diez y media Así que nada Déjenme Me pongo a trabajar Y Hacer todas estas diligencias Porque también necesito ir Y quiero ir al mall Porque De las sandalitas esas chicos Tengo que Quitarle lo de Las cosas esas que suenan Pero saben Estoy pensando Porque Yo le pedí uno a mi mamá Y ella me dijo que estaban súper cómodas Entonces yo creo que Lo voy a devolver Y voy a comprar esa de Amazon Yo creo que eso es lo que Lo que voy a hacer Mejor devolverlo Y ya Bueno chicos Vamos De salida Vamos a ir a hacerlo de El examen de sangre Y voy a pasar a hacerme los pies Ya pregunté el precio Como les dije Los pies Buscarlo en Group Homes No es más barato Creo que sale hasta más caro Porque hacerse los pies Está en 30 Dicen que Si quieres ponerte gel 45 Dicen que si te quieres poner gel 45 Pero yo normalmente No me pongo gel Porque Normalmente a mi Me dura muchísimo Los pies Si siento que Cuando uso mucho Zapatos deportivos Si no me dura tanto Y yo nunca me he hecho De gel en los pies Nunca me lo he hecho No sé cómo sería eso Porque imagínense Para quitárselo después Tendrías que ir otra vez Bueno no sé La cosa es que Vamos a ir a eso Voy a hacerme Mi examen de sangre Que está aquí Y voy a hacerme Lo de los pies Que queda justamente Ahí al lado Y pues nos devolvemos Ya mañana voy Para el centro comercial Tengo que Ir Estoy pensando Si devolver Creo que les dijo Es que ya ni me acuerdo Que les dije Creo que Voy a devolver Estos tacones Y Pido uno Como los de mi mamá Porque Lo que me gusta De mi mamá Es que La parte del frente Es transparente Y la suela Es transparente Esto lo que no me gusta Es que la suela No es transparente El que yo tenía antes La suela era transparente Y Como que se ve más elegante Y como que te combina Con más cosas A diferencia de este Que tiene las suelas beige Entonces No me gusta tanto Así que yo creo Que sí voy a Pedir como Uno como el de mi mamá Wow chicos Qué suerte la mía Que miren Que estoy lloviendo Oh my god Y yo con mi cabello Suavecito Limpiecito Arregladito Y empieza a llover Oh my god Tengo el cabello Demasiado largo chicos Tengo que de verdad Cortármelo Yo creo que me lo voy a mantener De este largo Por ahora Por la razón de que Así es más fácil Para hacerme peinado Para lo de la boda Y todo eso Entonces No Tengo que dejármelo así Pero normalmente Me gusta el pelo Un poquito más corto Bueno ya estoy acá chicos Y bueno A esperar A que me atiendan Y aquí tengo pues Mi papel A ver cuándo me toca Porque yo no hice cita Si no walking Ya salimos de aquí chicos Voy a ir a hacerme las uñas Creo que está aquí al lado O está de la otra Déjenme ver Lo bueno es que tengo que hacer Todos en esta misma plaza Creo que sí es aquí Déjenme ver Ah sí Es este que está acá Espero que sea bien Aunque los pies No me preocupa tanto Las manos Es el que Preocupa a veces un poquito Como yo soy súper básica Me voy a poner nuevamente El mismo color Ya me están haciendo Las uñas chicos De los pies nada más Bueno ya salí de acá Chicos Me encantó Este lugar Me trataron Excelente Yo soy asiática Y como asiática Yo sé que los asiáticos No son las personas Más amables del mundo Pero Oh my god Me encantó Y conocí Bueno Un señor me lo hizo Ustedes pudieron ver Viendamita Y la señora Que estaba La chica de al lado Que le estaba haciendo A otra persona Es Viendamita Y China Porque No me acuerdo Creo que mi mamá Me dijo Que en una parte De China O no sé si Hong Kong Específicamente Había Había muchos Viendamitas Entonces Como que hay Mucha mezcla Y así Entonces Nada Increíble Y los precios Excelente Y tienen muy buenas reseñas Entonces ya Cuando me toque Hacerme el refeed Probablemente Como en un mes Vengo para acá Y Y me lo hago con él Como tal Yo quiero es hacerme Cositas sencillas Saben Yo no me quiero Esta vez me lo hice así Porque dije ¿Por qué no aprovechar? Si él me lo iba a hacer Por parte de lo que compré En Groupons Entonces Nada De resto ya pues Me lo haría Así Normal Y una La señora que estaba Allá al lado Déjenme sentarlas acá Quitarme esto La señora al lado Me dijo Ay esa es tu Anillo de compromiso Y yo le dije Si ese es mi anillo de compromiso Y ella y que Ay tú lo escogiste Y yo Como que no Muchas personas piensan Que yo escogí el anillo Porque es espectacular Pero bueno chicos Vámonos A casita Estoy pensando Si comprarme un boba Ese lugar que fuimos Con Peter Estaba buenísimo chicos El que estaba antes allá No era tan bueno Porque ellos cambiaron de No sé si cambiaron de dueño Probablemente Y cambiaron de nombre Ese no era tan bueno Pero el de ahorita Está riquísimo Y el de mango Estaba bueno Pero creo Que me quiero tomar Uno de De tarro Regular Así que creo Que voy para allá Creo Creo no sé Porque no estoy Por aquella zona Tengo que quitarme Estos lentes chicos Lo único De cargar los lentes Es que Se te marca acá Entonces se me ve Todo marcado ahí Y como cargo No cargo Como tal Maquillaje Maquillaje Sino el El BB Cream Que es de Misha Que me encanta Y parecía el que cargar Maquillaje como tal Y pues me echa un poquito De rubor Y así Pasé aquí A Happy Lemon Aprovechando Que estaba aquí mismo Y me compré Un boba Ya saben Que pido siempre De UV Demasiado rico No sé si ven Que se puso oscuro Seguramente Va a volver a llover Pero nosotros Nos vamos a ir A la casa A conversar A hablar Es tiempo De contarles Nuestros planes Bueno ya en casa Chicos Ahora sí Hablemos un poco Sobre Esto de la Boda De lo que se viene De los planes Que por supuesto Ustedes van a estar Con nosotros Pero primero que nada Quería compartirles Que ayer me llegó Este librito Creo que ya les comenté Ya no me acuerdo Creo que sí les había comentado Pero déjenme volverles A comentar Porque por supuesto Es parte de esto Este librito dice Bride Novia Y en la parte de adentro Dice que Este libro pertenece A la futura señora Carol Puse yo ahí Y bueno Yo estoy comprando esto Porque necesito Ponerme a anotar cositas Que se me vengan Direcciones Etcétera Así que por eso Lo compré Cuando me llegó Lo vi un poquito Así como que No de muy buena calidad Pero luego dije Para qué gastar 40, 50 dólares En un planner Que voy a utilizar Solamente ahorita Y ya Entonces este me salió 5 dólares chicos Y es un cuaderno De rayas normal Los planners Si te vienen con esto Y lo otro Y no sé qué Y nada Pero yo creo que Esto está mejor Que un planner Porque tiene líneas Entonces así Puedo escribir Lo que yo Lo que quiera Como sea Sin tener que seguir Sin tener que seguir Lo que dice un planner Así que por eso Me gustó muchísimo Y yo creo Que yo funciono Más a lo loco Que a lo ordenado Eso es lo que yo creo Pero Aparte estoy haciendo Una lista De invitados Y lo hice acá Porque lo que quiero hacer En el libro O en el cuaderno Mejor dicho Es anotar Supongo que es fulanito Anoto el nombre Y anoto la dirección Y pues así lo tengo Más organizado Y así sé la dirección De cada persona En sí Por parte de Peter Yo creo que Como tal No tenemos que enviar Tantas invitaciones En eso nos lo vamos A ahorrar un poco Porque los stamps Son caros chicos Y digo que son caros Porque son de los que Son diferentes No es de esos De los que uno compra En el kiosco Porque obviamente Una invitación Pesa un poquito más Que un papel finito Un papel así Entonces Yo creo que A muchas personas Se lo vamos a poder entregar Así que no vamos a tener Que enviárselos Pero de mi parte Sí a la mayoría De las personas Porque yo no tengo Nadie viviendo acá La única persona Que vive acá Literalmente sería Mi vecina Y mi amiga De acá Y de resto Más nadie vive acá Entonces es de que Tengo que enviar La invitación Por correo Así que por eso Hice la lista Ustedes no van a creer Peter y yo Queríamos hacer Una boda súper chiquita Una boda súper íntima Y esto En vez de ser íntimo Terminó siendo Como 86 personas Obviamente De esas 86 personas Puede que hay personas Que no vayan Yo siento que De parte de Peter Puede que vayan Más personas Que de mi parte Entonces Vamos a ver Qué pasa También porque Mi prima Tiene su boda En noviembre Y literalmente Como a la semana Y algo Es mi boda Entonces Vamos a ver Qué pasa Al final Cuánto es el total Peter quiere que Envíe las invitaciones Lo más rápido posible Yo estaba pensando En enviarlo Como que Como en agosto Y él me dice No, lo más rápido posible Entonces Yo ya tengo la invitación Por cierto La estoy viendo Acá lista Preparada En una página Y la voy a comprar Y todo Porque está súper económica Pero cuando me llegue Se la voy a por supuesto mostrar Y también Vamos a estar haciendo Un DIY juntos Se vienen muchas cosas Para la boda Y es por eso Que les estaba preguntando A ustedes Que si les gustaría Que fuera un video Aparte Por cada cosa No mezclar todo Al mismo tiempo Es decir Cuando esté haciendo Las invitaciones Mostrarles el paso a paso Y hacerlo Y así asado Los productos Que estuvimos utilizando Y eso Para así también Ayudar A cualquier persona Que se esté casando Este año Y que tenga Un budget Súper Súper bajito Porque Peter y yo Tenemos pensado En no gastar Tanto dinero No les voy a decir Que cuando chiquita Yo me imaginaba La boda De ensueño Y no es que Este no va a ser Porque esta boda Va a ser Espectacular Pero Con un presupuesto Bien bajo Y de la manera Como lo vamos a hacer Es más Como sentimental Es más Memorable Para nosotros El lugar en donde Nos vamos a casar Va a ser en la casa En la casa de la finca Nosotros tenemos El venue ahí Que perfecto Que hacer la boda Ahí O sea Literal Así que ahí va a ser Nuestra boda Ese va a ser Nuestro venue Y no solamente eso También tenemos La dicha De tener A las familias De Peter Nos va a ayudar Un montón Y mis papás Que nos está pagando El fotógrafo Que el fotógrafo Es caro Yo creo que Lo único que yo dije Hay que invertir Es en las fotos Y en el video Primero porque Yo quiero compartirlo Con ustedes Y quiero que ese video Sea espectacular Increíble De muy buena calidad Y también siento Que las fotos Para tenerlo de recuerdo Para imprimirlo Ponerlo en la casa Así como yo tengo El collage En la entrada Así mismo Entonces Fotógrafo es carísimo Si ustedes quieren Yo puedo compartir Los precios Con ustedes Especialmente Por si ustedes Están interesados También en Ahorrarse dinero ¿Saben? Hay muchas cosas Que voy a estar haciendo DIY Que yo no lo voy a estar Pagando absolutamente Nadie Entonces eso también Son cosas Que vamos a compartir Aquí juntos Mis papás Nos están pagando El fotógrafo La tía Mari Nos va a comprar El cake Nos va a comprar La torta El pastel Como ustedes lo llamen Ya tenemos Donde los vamos a pedir Nosotros fuimos A una boda No los llevé Creo que no Pero por Instagram Sí Fui más o menos El cake estaba riquísimo Y de paso Es un cake Que es como vegano Como lactose intolerance Entonces estaba buenísimo Nada dulce Mojado La crema estaba riquísima Entonces de ahí Va a ser Nuestro cake No sé si decirles Cómo va a ser Mostrarles cómo va a ser O simplemente esperar No sé Lo único que les puedo decir Es que va a ser De tres pisos Porque por supuesto Tenemos mucha gente El tío Thomas Nos va a regalar El puerco El lechón Y no solamente eso Lo que más nos emociona Es que nos los va a hacer Ahí Lo van a poder ver Obviamente va a empezar Temprano y eso Pero cuando lo corte Lo muestre Lo voltee y todo Todo el mundo Lo va a poder ver Y eso me parece increíble Y me gusta Porque es algo como Ellos le dirían Cubano Pero en Latinoamérica Se hace también En Venezuela Se hace también Así de esa manera Así que eso Nos encanta Y pues él nos los va a regalar El puerco Nos va a regalar el puerco Y nos lo va a ayudar Pues a preparar también También Yami y su mamá Nos van a estar ayudando Con la comida Nos van a estar ayudando A hacer El arroz Con frijoles O arroz con carabotas Pero los cubanos Le llaman con gris La verdad es Riquísimo 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 Yo me acuerdo Que la mamá De Yami se lo hizo O sea lo hizo Para la boda De mi suegro Y de Yami Y Yami lo ha hecho también Y le queda buenísimo Y ella pues me va a ayudar A hacer la yuca Y yo voy a estar haciendo El mojo Espero me quede bueno Dice ella Que empiece a practicar Desde ahorita Así que Sí, tengo que empezar A practicar A hacer el mojo Porque no siento Que me quede tan bien Pero también la mamá De Yami me enseñó A hacerlo en el microondas Y queda buenísimo Así que Eso es lo que voy a hacer Así que bueno Muchísimas gracias También a Yami Y por supuesto A su mamá Que la quiero mucho Ya ven ustedes Que es súper linda Ya vieron las matas Que me mandó Para ponerla en la finca También la tía Mari Me va a hacer el peinado Así que También la agradezco muchísimo Porque Si no saben La tía Mari Es peluquera Así que Si viven en Tampa La pueden ir a ver Les voy a dejar La información Aquí abajito Y pues obviamente El venue En la finca En una parte Donde hay muchos árboles Va a ser La ceremonia Y la recepción Va a ser en el barn Que es de mi suegro Entonces pues vino Buenísimo Estamos contentos Estamos felices Por el apoyo Que nos dan La verdad Estamos súper agradecidos ¿Qué fecha Nos vamos a estar casando Chicos? Nos vamos a estar casando Este año En el mes de diciembre El 9 de diciembre Del 2023 Voy a ser una señora Chicos Ya no Una chama Nos vamos a casar El 9 de diciembre Estoy buscándolo En el calendario chino Ya ven que los chinos Para todo Necesitan una fecha Hasta para cuando naces Cuando te mudas Cuando te cambias De trabajo Oficina Para todo Para absolutamente todo Entonces nos vamos a casar Esa fecha Es el cumpleaños De mi hermano Pero no teníamos Otra opción Porque ya las otras fechas No cae fin de semana Y estaba el 2 de diciembre También Pero está muy 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 Pegadito con Con la voz de mi prima Y por supuesto Somos primas Casi la misma familia Entonces por eso Decimos ponerlo al 9 Para tener como más chance Y también por Peter Obviamente por él Porque él Obviamente No es cuando él Quiera tener libre Entonces si ya va a tener libre Los días de la boda De mi prima Entonces luego Para volver a pedir libre Entonces por eso Lo hicimos el 9 de diciembre Así que el 9 de diciembre Chicos Se viene la boda Alfonso Chan Bueno aquí En Latinoamérica Lo llamamos así Normalmente aquí Es Alfonso Uno como tal Uno pierde su apellido Pero en Latinoamérica No Alfonso Chan Así que Nada Tengo muchas cosas que hacer Yo en mi mente Yo estaba No Yo tengo todo listo Esto y lo otro No chicos O sea ahorita Es cuando me estoy abrumando Como que Oh my god Tengo que hacer las invitaciones Tengo que hacer esto Lo otro No sé qué Tengo la invitación aquí Voy a pedir uno Para ver qué tal está Y luego pido Si queda chévere Pido un montón Creo que les acabo de decir Y bueno Mi anillo Este es mi anillo Miren qué belleza Tiene diamantes Acá adentro Y de este otro lado También Que probablemente No lo puedan ver Mi anillo me encantó No solamente que me encantó Porque está Bellísimo Divino Es un anillo Que me gusta más Por lo que es Por la razón Que es Déjenme echarles un cuento Que me chopite Él dice que él había comprado Un anillo en Macy's Y no hay nada de malo Que tú hayas comprado Un anillo en Macy's En Stills En K No hay nada de malo Pero Obviamente Cuando a uno le pregunta Ay tu anillo ¿Dónde es? No sé qué Tú dices Ah Macy's Obviamente le digo No es nada malo Pero esto tiene más significado Más mínima De todo Puedo decir que esto es un anillo Que fue mandado a hacer Fue custom made Y me hace feliz Que sea así Y no solamente Ay porque fue Mandado a hacer Sino porque De la manera que fue Pero bueno Déjenme contarles Peter había comprado Un anillo en Macy's Y él me dice a mí Que cuando él lo recibió Como que no le gustó mucho Él en su cabeza Como que La calidad Como que no está muy buena Pero X Lo dejó ahí Y fue Y se lo dio a su papá Y a Yami Para que lo guardaran Para que yo no lo encontrara En ningún lado Y entonces Yami Justamente me estaba contando Ayer Que estábamos hablando Y me dice Porque yo le pregunté Y me dice No Que cuando nosotros lo vimos Bien bien en la noche Ya cuando ustedes se fueron Nos dimos cuenta De que el anillo La calidad No la daba O sea La calidad No No, no, no O sea Nada que ver Y nuevamente les digo No es porque Sea de Macy's Comprenle de donde Ustedes quieran Pero un diamante Tienes que ver Muchas cosas En un diamante La claridad Transparente Todo Tienes que ver Muchas cosas En un diamante Mientras más clarito Mientras más limpio Obviamente Más dinero Un diamante Es muy caro Pero la cosa es que Bueno Dijeron que eso Entonces ya me está diciendo Que mi suegro No sabía Cómo decirle a Peter Porque no quería Como que Como que Jugar con sus sentimientos ¿Me entiendes? De que compró Madre anillo De que no le salió barato Y que le den Y le digan No El anillo Es de muy mala calidad O sea No Entonces él no sabe Cómo decirle Pero entonces Peter lo llamó A su papá Y le dijo No Es que tú sabes Que conocí a una persona Que fue A donde yo trabajo Esto era cuando Él trabajaba En otro T-Mobile A donde yo trabajo Y me recordó mucho A mi abuelo Porque tenía un anillo Que era idéntico Como el de mi abuelo Y el señor También es cubano Cuando él me contó eso Yo me quedé así Y yo dije Wow O sea Que increíble ¿Me entienden? O sea Ahí es donde ustedes Ya me imagino Que pudieron pensar Y decir Oh my God Qué casualidad Su abuelo tenía El mismo anillo Cubano Joyero también A eso me refiero Que significa mucho Tanto para él Como para mí Porque le recuerda Muchísimo a su abuelo Entonces Nada La cosa es que Él habló con el señor A ver si se lo podía hacer Y le contó eso Que el abuelo tenía El mismo anillo Cubano No sé qué El señor ya está jubilado Es un señor mayor Ya no trabaja Ya no tiene su business Como tal Entonces El señor le dijo Yo te voy a hacer el anillo Peter dice Oh my God Que él estaba así A poquito Y que se acabara El return policy Del anillo Porque normalmente Aquí te dan 30 días 30 días Para que tú puedas Devolver cosas Entonces Entonces Nada Él fue y lo devolvió Lo devolvió Y me mandó a hacer Este anillo Este anillo fue Mandado a ser Espectacular Yo creo que ustedes Lo pueden notar Divino, divino El diamante del medio Es lo que más vale A diferencia del alrededor Pero sin embargo Peter mandó a hacerme Diamantes más grandes Alrededor Incluso en la bandita Y todo eso Bellísimo, bellísimo Y de paso Lo mandó a hacer A mi talla Ustedes probablemente Se preguntaran Ay pero tú elegiste El anillo Que no sé qué Porque ajá Hay personas que Piensan que él no lo puede hacer Y yo les voy a decir una cosa Peter tiene buen gusto Igual que mi suegro Porque el anillo De Yami es bien bonito También Y él lo escogió La forma se llama pera Es una pera La forma me encanta Yo siempre había querido Un anillo con esta forma Y nuevamente le digo No es que yo le dije Así yo lo quiero Házmelo así No Yo simplemente Le dije Me gustan estos anillos Y ya Le dije Me gusta este tipo de forma Le di dos opciones Me gustaba este O el que es ovalado Así Y estaba ya en él Que eligiera El que quisiera Aquí en Estados Unidos Por si ustedes no saben Disculpen que se va Y se viene la luz Ya saben cómo es Pero aquí en Estados Unidos Si no saben ustedes Muchas parejas Van a escoger sus anillos juntos Yo No estoy tan de acuerdo Con eso Porque yo siento que Cuando yo crecí Eso no era así A ti te daban el anillo Que tu esposo Te quisiera comprar Tu prometido Te quisiera comprar Pero Acá Si tú vas Y escoges tu anillo No estoy tan de acuerdo Con eso Pero de la manera Como yo lo hice Que yo le mandaba Fotos Ay me gusta Este shape Está bien ¿Me entiendes? Porque tú le lanzas Como la puntica ahí De que como te gusta Porque por más que sea Es un anillo Que tú vas a cargar Por el resto de tu vida Y otra cosa Hablando de eso Yo soy una persona Que para mí El anillo Mi primer anillo Es lo que vale Este anillo Es para toda la vida Yo sé que hay personas Que les gusta hacer Como un upgrade Casi a cierto tiempo Yo no estoy tan de acuerdo Con eso O sea Yo como persona Todos podemos pensar Totalmente diferente Pero yo Para mí Tiene más sentimiento El primer anillo Que te da Y especialmente Este que tiene Tanto meaning Para él Yo creo que Mi vida lo cambiaría Obviamente He escuchado historias Que dicen Que cuando Nos comprometimos No teníamos tanto dinero Compramos este anillo Por ahora Y ya luego Hace un upgrade Está totalmente bien O sea Totalmente bien Pero yo No estoy de acuerdo De cambiar ese anillo Cambiar este anillo Imagínense Cambiar el primer anillo O sea No estoy de acuerdo Con eso Pero nuevamente Les digo Es mi opinión Estoy encantada Estoy enamorada De mi anillo Los detalles Que él mandó a hacer Los diamantes En la parte de los dos lados Está increíble Cosa que Lo voy a tapar La parte de aquí Lo voy a tapar Cuando me ponga el anillo La banda Ella compró la banda También Y también quería comentarles Porque esto es algo Que en Latinoamérica No es así Ni con los asiáticos Son así De que acá en Estados Unidos El hombre te compra el anillo Y la mujer le compra el anillo Al hombre Eso no es así En Latinoamérica En Latinoamérica Ya luego Se lo Se lo compran ¿Me entiendes? O sea Se lo compran juntos Lo compra él Whatever Y los chinos igual ¿Me entiendes? Acá No Aquí es así Entonces Ya pronto Venán ustedes El anillo de Peter Pero sí chicos Eso era lo que les quería comentar Se vienen vlogs increíbles De boda Espero no aburrirlos Porque Es bastante Una boda Se toma tiempo Para planear Y yo no tengo tiempo Porque nos vamos a casar En diciembre Literalmente Me quedan cinco meses Empezando hoy Junio Primero Me quedan cinco meses Nada más Así que Tengo que apurarme Tengo que apurarme Y también Pues se viene Lo de los vestidos de novia No puedo esperar A que nos los probemos A que ustedes lo vean también Y bueno Creo que eso ya va a ser La próxima semana Que viene mi prima Entonces Nada Voy a estar probando vestidos Yo ya hice la cita Y todo Porque tienes que hacer cita Vamos a ir a Tres lugares Si no me equivoco Obviamente ustedes me van a acompañar También voy a estar trabajando Con una compañía Que también ustedes Por supuesto Lo van a estar viendo Acá Lo único que sí No les voy a mostrar Es cuando yo elija Mi vestido de novia No lo van a ver Lo van a ver el día de la boda Así que nada Estoy emocionada Estoy contenta De compartirlo con ustedes También sé que Muchas personas Siempre me decían Karoli No te vas a casar ¿Para cuándo el anillo? ¿El anillo para cuándo? ¿No cuándo se casan? ¿Tienen tanto tiempo Y no se van a casar? Etcétera, etcétera Miren Fue en el momento perfecto Y no solamente eso Llevamos ocho años juntos Y ustedes ya saben Que para los chinos El número ocho es Bueno pues Imagínense Lo máximo Así que Para mí fue perfecto Espero que ustedes También estén igual de feliz que yo La verdad Se los agradezco muchísimo Voy a terminar este vlog Hasta acá chicos Porque es mucha información Para que procesen Gracias, gracias, gracias Se vienen vlogs increíbles Se vienen cosas increíbles Que no puedo esperar A compartir con ustedes A mostrarles También quería comentarles Que compré cositas en Amazon Que ya me llegó Pero ya eso luego se los muestro Y también compré cositas Para hacer la caja Para mis damas de honor Eso no se lo voy a estar mostrando Todavía Hasta que ellas reciban su caja Ahí pues Se los voy a mostrar Ahora sí Me voy a pasar a despedir Ustedes Gracias Inmensamente Se los agradecemos muchísimo Les agradezco De antemano Todas sus lindas palabras Les mando un besote Y nos vemos En el vlog De mañana Bye Bye